Me dices que ya no sientes nada Que en mi mirada encuentras pasión Que intentaste encontrar lo que buscabas Que ya no aguantas esta prisión Te conozco bien, es tu ego traicionándote Te hace creer que hiriendo me creces Y mientes Tú volverás Lo puedo jurar En unos días caerás y me llamarás Te lo puedo asegurar Me rogarás Y prometerás Sé que cambiarás y que ya te quedas de verdad Pero no te creo, no te creo más Te decides marchar porque no bastaba El amor que te daba no valió Te conozco bien, es tu ego traicionándote Te hace creer que hiriendo me creces Y mientes Tú volverás Lo puedo jurar Lo puedo jurar En unos días caerás y me llamarás Te lo puedo asegurar Me rogarás Y prometerás Que cambiarás Que cambiarás Que cambiarás y que ya te quedas de verdad Pero no te creo, no te creo más Te conozco bien, es tu ego traicionándote Te hace creer Te hace creer Que hiriendo me creces Y mientes Tú volverás Lo puedo jurar En unos días caerás y me llamarás Te lo puedo asegurar Me rogarás Me rogarás Y prometerás Que cambiarás Y que ya te quedas de verdad Pero no te creo, no te creo más Pero no te creo, no te creo más Tú. ¡Más!